Una resuerte. Saludos a todos y que tengan una excelente jornada. Gracias, crack. Hola, amigo. No sé si él ya estaba escuchando este mensaje que estábamos pasando recién. Puede ser, puede ser. Ojalá que sí, como para que también nos ayude a evaluar. Estamos en comunicación con Juan Reverdito, ex gran hermano. Querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juancito? ¿Todo bien? Bien, vos bastante picante por lo que hemos leído, amigo, porque ya arrancó Gran Hermano y empezaste a tirarte unas bombitas interesantes. Dijiste, hay gente de ahí que me da asco. Te estás refiriendo, me imagino, a los que han compartido la casa contigo en la versión anterior y que hoy sí van a formar parte de la otra parte de Gran Hermano que es estar, por ejemplo, en los paneles y todas esas cuestiones. Y bueno, parece que tenés que llevarse bien con alguien a ser amigo de alguien para estar. Pero bueno, nada. Lo que vi ayer, por parte, me dio vergüenza ajena, pero bueno, nada. ¿Qué es lo que te dio vergüenza? A mí me invitaron para estar ahí, al lado con los chicos, con los ex ahí, pero la verdad que no, 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 no era necesario. Pero, ¿por qué te da vergüenza, amigo? No, 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 me da vergüenza ajena de algunos personajes que están, pero ahora no voy a dar nombres, tampoco quiero entrar en ese ámbito. Ya saben lo que pienso y ya está, no, no hay, ya está. Dejemos el tema ahí. Está bien, Juan, pero me parece como a veces como una especie de dualidad entre, che, quiero formar parte, porque me interesaría formar parte, en realidad pienso, ¿no? Decís vos, pienso que tenés que ser amigo de alguien como para estar ahí en el panel y demás, pero al mismo tiempo lo estás criticando. Entonces, ¿qué sentimiento te trae en este momento Gran Hermano puntualmente? No, yo soy sincero, me quedo con la experiencia hermosa que viví. Y obviamente que me hubiese gustado formar parte de algún debate o como cualquiera de los chicos. Pero bueno, evidentemente por ahí estoy bastante cancelado sobre parte de la producción. ¿Por qué cancelado? Porque por ahí se quedaron con la forma de jugar y cuando salí dije cosas que por ahí no gustaron, pero nada, yo digo lo que pienso, lo que siento y tampoco voy a cambiar mi forma de ser por estar en algún programa o chuparle el horto a alguien. Claro, claro, exactamente. Y encima de todo eso, vos estás siendo fiel también a lo que vos sos, como bien lo expusiste ni bien entraste a la casa de Gran Hermano. Pero bueno, vos sabés también cuáles son las reglas en el caso de que ni bien salís de la casa de Gran Hermano o llegás a pegar a la producción o le llegás a pegar al programa, vos sabés lo que puede llegar a pasar. Entonces no me parece demasiado inocente tampoco tu jugada, Juancito. No, pero tampoco me voy a cambiar la forma de parecer por estar en un programa, ¿eh? Igual tampoco dije nada malo. Siempre vi mi opinión. ¿Pero por dónde vino la mano de la cancelación? ¿De qué tipo de declaración que pudiste haber tenido que haya sido tan grave o que haya sido tan grave y no ser considerado? No, por ahí tener conflicto con algún participante donde ese participante está muy allegado a la producción y obviamente que habrá caído mal y nada, por eso hay algunos que siguen estando y hay otros que no estamos más, pero nada. ¿Crees que una vez que salís de la casa y que tenés que aplicar ciertas estrategias para poder mantenerte, lo mismo sigue ocurriendo en el plano de poder seguir laburando de la mano de Gran Hermano? Es decir, mantener cierta estrategia, moverte con ciertos personajes para poder seguir laburando en la tele? No, no sé si en la tele, pero por ahí cuando caes mal en parte de la producción es muy difícil que te tengan en cuenta, es algo obvio. Después, obviamente que en la tele hay muchos profesionales con estudio y que no tienen laburo y no porque saliste de la casa de Gran Hermano tenés que estar en la tele. Son dos cosas totalmente diferentes. Juan, tuviste la oportunidad de ver ayer el ingreso de los participantes? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Ya hay alguno que te llame la atención? ¿Hay alguno que digas, che, este es mi preferido? Sí, hay tres. Hay tres que me llaman la atención. ¿Quiénes? Que me gustan y después los otros me parecen todo teenager, todo muy live, muy aburrido. Bien, sí. ¿Quién te gusta? Me gusta Lissandro, el grandote, me gusta la policía, que es Agostina creo, y la rapada. Me parecen los tres que pueden dar mucho condimento a la casa. ¿Qué sentís que tiene que tener un participante para darle eso, para darle condimento a la casa? Mirá, yo soy de la postura, igualmente, obviamente que me fui a los 27 días, pero a mí me gustan los gran hermanos anteriores donde se picaba y se ponía todo. O sea, para ir y estar en un feliz cumpleaños, no me gusta ese juego, me parece aburrido. Respeto que la gente haya comprado eso. Ayer entraron varias formas de marcos, ¿me entendés? Sé que para mí, en este gran hermano, se va a dar vuelta la tortilla y se van a quedar los picantes. Si no, va a ser muy aburrido, muy aburrido. Me gusta más ese juego, me gusta ese juego de quilombo. ¿No coincidís que Marcos tendría que haber ganado la edición? No, sí, es lo que lo eligió la gente, y el recontro es respetable, pero para mí, gran hermano es otra cosa, es un juego. O sea... ¿Y por qué crees que lo eligieron a Marcos? Porque la gente está cansada de prender la tele y que haya quilombo. Totalmente. De por sí, la vida cotidiana de uno mismo es un quilombo. Vos prendés la tele, ves noticieros, ves gente, o sea, no te alcanza la plata, matan gente, la situación no da más a más. Entonces, es un programa donde hay cinco pibes que se están quedando de risa, la están pasando bien, hacen boludeces, y garpa eso hoy en día, que no está mal, pero si lo he sostenido, gran hermano, es otra cosa. Juancito, perdóname que te haya interrumpido. Te pregunto concretamente si tenés algún tipo de jugador preferido de toda la historia de gran hermano, que decís, este fue estratega, este fue picantón, este se quedó, me gustó. Yo, bueno, Cristian U, Mariana Mirra. Ah, sos picante, sos picante. Y me gusta, me gusta ese condimento, que por ahí hoy la sociedad ya está cansada, pero yo me quedo, no me olvido que es un juego, no es de vida real, ¿me entendés? Es un juego. Entonces, creo que yo me equivoqué de gran hermano, me tenía que haber ido allá de los manos de Brasil. No, pero ya está, bueno. Después sí hay cada fanfarron ayer, por ejemplo, este pibe Nicolás se tiene que ir. O sea, me parece un chabón soberbio, agrandado. Juan, acaba de entrar. No, no, pero él te dice, yo me creo lindo, trabajé en mi físico, en mi mente es un Agustín pedorro. Es pedorro, no, oléate, se tiene que ir. O sea, es menos 10 ese pibe. No puede sentir nada así. Escuchame, Juancito, ¿cómo la viste a Juli Pollo? A mí no me gustó particularmente. Para mí tendría que haber estado otra, no de gran hermano, sino, qué sé yo, otra. ¿Por qué no te gustó? No, fíjate que a los que no le interesaba se lo sacaba de encima rápido. No preguntaba lo que realmente le interesaba, que fueron dos o tres. Me parece que fue muy básico los reportajes de ella. Y que, a ver, yo la rebanco, tiene una carrera espectacular y me parece bárbaro. Pero me parece que, nada, que podría haber estado otra persona. A mí particularmente no me gustó, no tiene nada de malo que diga, que me gustó, no me gustó. Bien. ¿Y a Coti Romero? Que terminó saliendo del bailando, perdón, se terminó saliendo de gran hermano, se terminó corriendo y ahora está en el bailando. A mí, Coti, igual manqué mucho a Coti, a la jugadora dentro de la casa. Para mí fue una de las mejores jugadoras de la edición anterior. La gente tampoco entendió el juego de ella, que para mí estuvo muy bueno, era reviva. Pero afuera, no, 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 en menos 10, todo lo que, lo único que hace es generar quilombo para estar. Creo que tiene mucho celo de Juli, mal, que quisiera estar en el lugar de Juli y lo único que hace es tener quilombo y hay que ver cuando termine bailando qué hace. Juancito, es interesante que mientras estás hablando hay un montón de personas acá hateándote fuerte en nuestro chat. Pero mi pregunta, ¿por qué sí? Porque dicen como que en realidad tiene envidia, que te fuiste enseguida, que no sabés jugar si te fuiste ni bien comenzó la edición de Gran Hermano y demás. Todo eso te están diciendo acá en el chat. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿hay una manipulación un poco entre tu forma de ser? ¿Vos estás también picanteando un poco porque estás al aire o verdaderamente sos así? Porque la gente ahí está diciendo, che, me parece también que es un poco de envidia todo eso. No, envidia que, a ver, la gente que está, que está barriando, tengo muchos haters. Le quiero decir a la gente que entrar a Gran Hermano es una experiencia inigualable y yo me quedo con eso porque yo pude entrar. Seguramente el 80% de los haters hicieron en el casting o pasaron a la primera. ¿Visto? No es soberbio. Eso es envidia. Lo mío no es envidia para nada. Yo comento y digo lo que pienso. No, ser envidia. Yo tengo mi vida, tengo mi laburo y opino del reality porque al final yo opino de un juego, no opino de la vida misma de cada uno o no opino de de los chicos de afuera como le está yendo y la vida que tienen. Para nada. Opino de un juego. O sea, si lo toman bien, bien. Si lo toman mal, allá ellos. Yo creo que antes, te soy sincero, yo jamás entraría a un chat o entraría, si le tengo bronca a alguno, de escribir y perder tiempo. ¿Me entendés? Creo que pasa por otro lado. ¿No le das bola al tema del hate? No, cero. Y los hate te dan de comer a veces y te dan vida en las redes. Eso es lo que no entienden. Buena definición, amigo. Los hates te dan de comer a veces, me gusta. Obvio, parece que no, pero es así. ¿Por qué? Sí, porque te mantienen las redes activas. Cuanto más hate tenés, mejor funcionás en las redes, aunque no lo creas. Es así. Bien. Te están genteando más todavía, así que solamente para que lo sepas, amigo. Ahora que dijiste que los hate te dan de morfar, bueno, perfecto. Te están dando más de morfar todavía porque te están engeteando más todavía. Sí, está bien, que sí, ahora hay problema. Amigo, saliste de la casa de Gran Hermano, continuaste con tu vida, ¿en qué andás? ¿Cómo viene tu 20-24? En estos momentos estoy esperando a un pasajero que lo agarré a un viaje por radio. Sí. Estoy laburando en el taxi todo el día y tengo mi, o sea, estoy haciendo streaming lunes, miércoles y viernes en la producción me vale todo, pero tranqui, con mi vida normal de antes de entrar a la casa. Bien. Bien, tranquilo, tampoco, no, no, obviamente que te gustaría hacer algunas otras cosas o generar algo de plata, pero nada, a ver, sé que entré para un objetivo que no lo cumplí y sabía que iba a salir a mi vida real. Si tenés que definir cómo fue tu paso por la experiencia Gran Hermano, ¿cuál es? 100 puntos, olvidate. En lo personal. En lo personal fue increíble, fue una locura, o sea, el encierro, el, estuve, por más que haya dicho, uy, este duró una semana, no, tuve 27 días, casi un mes y para mí fue espectacular y es una experiencia que pocos pueden vivirla. ¿Cuándo sí? Entonces yo tuve el privilegio de haber entrado, de quedé y sé lo que es esa casa y lo que se siente y me quedo con eso. Después, te vuelvo a repetir, es un juego, podés jugar mal, bien, regular, pero la experiencia es única y yo me quedo con eso. No, no, no tengo nada que arrepentirme, nada, ya está. Bien. Arroba Juan.reverdito, así son las redes sociales de Juan, te agradecemos mucho por este contacto, amigo. No, por favor, por favor y gracias por la buena onda de ustedes. Gracias a Juan de San Lorenzo. Aguante. Gracias, papá, chau. Abrazo grande, che. Espectacular, eh.